Gracias, guapa. Bueno, que sepáis que estoy intentando entrar y que no me deja, ¿eh? Es que... ¡No! ¡Clara, tío! ¡Clara, tío! Ya hemos entrado, estamos dentro ya. ¡No! Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, Clara, aguanta. Sí que me voy, sí que me voy. Es que lo tenías que haber dicho antes, claro. Es que, bueno, bueno. ¿Estáis a uno? ¿Otra vez a ti, Brau? Bueno, Rojo. Adiós, chicos. Hasta luego. Bueno, Clara. Hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Kickearlo? Sí, voy a darle a kickeo. Kickearlo, tío. Kickeado. Ya está. Tiene dos kickeos. ¿Alguien más? Mira, mira, mira. ¿Alguien no? Mira, mi kickeo, míralo. Ah, ya está. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ya está. A la esquí. Por favor, tío. La verdad que da placer eso, eh, tío. Uf, no he puesto los pelos de puta y todo. Mejor que cagar, eh. No, 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 no. Cagar cuando vamos con la Santander no tiene... Eso no tiene precio. Siempre se mete uno que se llama Cardi B. ¿Sabes? Cardi B. ¿Sabes? Venga, votar, tío. Hostia, espérate que no he visto yo aquí si estoy grabando, ¿no? ¿Cierto? Buísimo. Se supone que sí, pero... La tengo en el voto ahí, Nara. Diez años. Diez años, diez años. Seguidame yo una vez. No, 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 no. A ver, ¿cómo se ve? ¿Se escucha? ¡Ojo! Ah, perfecto. Mañana nuevo videoclip, dice. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Venga, tío. Joder. Jueven, jueven. Este se va a venir, se va a venir. Se huele, se palpa, se palpa. O sea, he visto a uno andando por el techo, loco. El lag que lleva. Dove... Arregla la electricidad, creo que sí. Ha ido por el techo y lo ha arreglado. ¿Dos cojones? El lag que lleva el cabrón. Br-brutal. The best. Oh, oh, oh. Saben like a love for this before. Uh, uh, uh. ¡Hacho! ¡Hacho! El amarillo, el amarillo, ¿qué es? Escúchame, escúchame. El amarillo, te has pasado el amarillo, ¿eh? Escucha. Sí, ese es el que digo yo, que el amarillo va a por las paredes, si lo he dicho. Vaya tela, tío. Y la ha traspasado. Sí. Increíble. Hostia, qué quiqueo le vamos a dar, tío. Le vamos a dar algún quiqueo. No morís de más que para eso, eh. Para quiquear los tres, tío. Los cuatro. Si estás muerto no puedes quiquear. Claro, si estás muerto no puedes quiquear. Claro. Vaya tela con el amarillo, míralo. Aquí está. En el raptor, pero... Escúchame, en el raptor, pero... Ha muerto... Ha muerto el rosa. Amarillo, vas... Amarillo. Amarillo, vas... Amarillo en electricidad, pone. Pero si estaba conmigo en el raptor. Escúchame. ¿Qué me estás contando? Estaba entrando yo a la puerta, eh. ¿Qué me estás contando? Y ahí no lo he visto, eh. Amarillo, si estabas conmigo en reactor, ¿cómo vas a estar en electricidad? Sí, sí. Votarle y quique, tío. Vaya tela, chaval. Pero si estaba conmigo arriba. Nada, nada. Votadísimo y quique al canto, tío. Vaya tela, tío. ¿Cómo se llama? Se llama WoW. Venga, WoW. ¿Te vas a ir? Crack. Soy hacker, o sea... Quiere decir hacker. Soy hacker, pero no impostor. A tomar por culo. Sucio. Aquí o juegas bien o no juegas más. Sí, ha ido perfecto, tío. Uno menos. Uno menos. Ha llegado unos cuantos modos, eh. También te lo digo. A tomar por culo. Dice, soy hacker, pero no impostor. Qué asco de gente de grado. No toques... No toques eso. Puto se mundice de mierda. Me quedo sin batería en el portátil. Mierda, joder. Perfecto. Maravilloso. Mierda, joder. Que se me va. Maravilloso. A la mierda, joder. Maravilloso. Eso me ha sido ya. En el reactor. Y he visto antes a bonetero. A bonetero subir para arriba. Sí, yo estaba en el reactor. Lo que pasa es que estaba cargando el portátil. Y he visto a... Es que no voy a ponerlo porque te van a afunar. Pero te he visto subir para arriba. Sí, pero yo no he visto nada. Yo es que justo estaba cargando esto. No he visto nada. Yo solo he visto pasar a blanco. Pero no tengo más pruebas. Yo te he visto pasar a ti, cabrón. Te he visto pasar a ti. Sí, sí, sí. Yo he subido para arriba. Iba a hacer la de los cables. Que está la de cámaras. Pero justo se me apagaba el portátil. Y me he quedado ahí. Con los cables encendidos. Poniéndome esto. No he visto nada más. Te libras de esta. Vale, yo no soy, ¿eh? Yo he ido y esto. Bueno, me voy a decir que sí que eres. Voy a esquipear. No, yo no soy, yo no soy. Puede ser Edu. Edu está muy callado. Edu, ¿eres tú? Bueno, es que Edu... ¿Eres tú el impostor, Edu? No, yo no soy. Bueno. Hay que la idea, tío. Es la idea. Sí, tanto... Hay gente que me podría haber matado. Mil millones de veces. Como que yo podría haber matado. ¡Hostia, que he pillado al loco! ¡Hostia, que he pillado al loco! ¡Uh, que he pillado al loco! Azul, 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 azul. ¡Azul! ¡Azul! ¿Azul claro? ¡Azul! ¡Sí, pali, pali, pali! ¿Alzo al este? ¡Es el negro! ¡Es el negro! ¡Hijo puto! ¡Vaya tela, loco! ¡Delante de mi cara! ¿Pero que ha salido por alcantarilla, gordo? ¡A tomar por culo, rata! ¡Ha salido por alcantarilla! ¡Pero cómo no va a ser! Pues no era... ¡Pero se ha salido delante de mi cara! ¡Hostia, JM! ¡Pero cómo no va a ser! ¡Hostia, JM! ¡Vaya tela, tío! ¡Pues va! ¡Pero se ha salido delante de mi cara! ¡Hostia, JM, loco! ¡Increíble, tío! ¡A tomar y a tomar yo! ¡Increíble! ¡Vaya tela, chaval! ¡Vaya tela, loco! ¿La has visto seguro? ¡Claro! Pues no era, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya tela, tío! ¡Por qué es la tía! ¡Hijo de puta! ¡Es un surco! ¡Increíble, tío! ¡No! ¡No! ¡Lo has visto por alcantarilla, tío! ¡Eso es muy raro, eh! Bueno... ¡Mírala si no lo he visto! No, yo que sé! ¡No lo puedo saber! Bueno, tío, estamos aquí haciendo los mongers todos Vale, ya estoy Pues yo creo que muero Está purísimo Hola Me lo he encontrado en cámara ¿Solo estamos nosotros tres? Ah, no No, yo estaba con el murado en cafetería He visto a naranja en cámaras No había nadie Pues no he visto a nadie ¿Alcantarilla? ¿Qué dices, Edu? ¿Tú? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿El morado? No, 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 que no lo he visto ni nada Pues entonces ¿Te han puesto una alcantarilla, cabrón? Y yo del negro Uh, sospecha de ti Jm ¿Skip o qué hacemos? Antes he hecho a Celeste Claro que no soy ¿Qué hacemos? ¿Nos funamos a S o skipeamos? Ya acabamos misión ¿Qué coño me estás contando? Pues nada No, en el que encontraste Venía del lado en el que encontraste Pero ¿Quién? El negro El Dice el negro Yo voy a skipear Pues te han hechao O sea, sí Lo han hecha el morado Lo han hecha el morado Yo he skipeado Muy bien, Edu Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Edu Bien jugado Edu Bien jugado Edu Perro Qué perro, tío Se fuma el Celeste Y encima Tiene mucha cara, eh, Jm, cabrón ¿Yo por qué? Mira, ve contigo otro rato Voy a pagar el rato contigo Dale No, me vas a pegar una No, ven, ven conmigo Ven, ven Pero dale Es normal Claro Qué perro es, tío Escúchame Qué perro, tío Escúchame Escúchame, la he liado Escúchame, la he liado muchísimo En plena cafetería Le da sin querer a la trampilla Y me he metido Digo, me ha pillado el Celeste Me ha pillado el Celeste Y he ido corriendo a por él Pegamos Y le da sin querer será